Los ruidos de una obra justo al lado del Liceo 26 provocaron sucesivas protestas durante el año pasado. El cambio de ventanas para minimizar el problema no se concretó antes del comienzo de clases. En realidad ayer a las 7 y 20 nos informaron que no comenzaban porque no había ventanas a los salones. Por lo tanto se suspendían hasta nuevo aviso, teníamos que llamar el jueves a ver si a partir del jueves se reanudaban lo que eran las clases. Los docentes del Liceo tienen previsto reunirse en la mañana de este miércoles para evaluar la situación. ¿Cómo toman ustedes que no hayan podido comenzar las clases? En realidad inesperado porque todos quieran sonar, por ejemplo yo hago semestral que en julio termina, entonces que haya menos clases nos impida no poder hacer bien el curso. O sea, está pactado para 6 meses, en realidad son menos porque arranca en marzo y con estas cosas que suceden son menos las clases que tenemos aún.